Tanto que se decían defender la democracia y son los primeros en violentarla. Xochitl Galvez se acaba de meter en un tremendo pedote y quedó completamente exhibida a nivel nacional. Y es que, amigas y amigos, plagió el logotipo del Instituto Nacional Electoral. Y no solamente eso, sino que, ojo, amigas y amigos, está tratando de violentar la ley, generando presión en los trabajadores mexicanos. Una y otra vez violentan estos derechosos nuestra Constitución. Y obviamente esto no se puede quedar así y Guadalupe Tadej y en este caso Gerardo Fernández Noroña le acaban de pegar un tremendo cacheta a Don Guajolotero. Y como era de esperarse la señora X, pues tuvo que salir a detractarse, lanzó un mensaje y ya no sabe cómo salir de la porquería en la que se acaba de meter. Arrancamos, amigos, con la información. Y es que Xochitl Galvez clonó el logotipo del Instituto Nacional Electoral para difundir una propuesta de Spot para presuntamente denunciar que Morena quiere utilizar los programas sociales a su favor. La candidata presidencial de los partidos PRI-PAN y PRD subrió hoy a sus cuentas de redes sociales una propuesta de campaña para el INE donde utiliza logotipos, colores y tipografía de esa autoridad, lo que provocó una reacción airada de Morena y del Partido del Trabajo en el Consejo General. La presidenta del INE, Guadalupe Tadej, alertó que difundir la propuesta en redes puede confundir a los votantes y pidió eliminarla. En las imágenes que Xochitl Galvez muestra en sus redes, se simulan espectaculares y se clona la firma gráfica del INE. Después de su difusión, las imágenes digitales ya están circulando, sobre todo en X antes Twitter, como si se tratara de una propaganda oficial. La campaña de Xochitl que le propone al INE pretende advertir a los votantes que ningún partido puede eliminar los programas sociales, lo cual es engañoso. Cualquier fuerza política con los votos suficientes en el Congreso podría revertirlos en el futuro. Incluso aquellos que durante el gobierno de Andrés Manuel quedaron establecidos como obligatoriedad en la Constitución. Y es completamente cierto, amigas y amigos. Por eso no creamos en estas campañas mañosas y mentirosas de estos partidos de la oposición. Porque lo que no dicen es que si ellos llegan a tener mayoría en dado caso, y como hemos visto que han votado en contra del pueblo, pueden echar abajo los programas sociales. Nadie se los podría impedir. Y estos son los espectaculares que compartió Xochitl Galvez hablando de los programas sociales. Esos mismos que una y otra vez denunciaron, que se pasaron de rosca con la gente que lo recibía, diciendo que eran pobres, que eran aplaudidores, o por ejemplo, hablando de los jóvenes como ninis, dirigiéndose a ellos como huevones, que se pusieran a trabajar y que solamente era una pérdida de tiempo. Ahora defienden esos programas porque son un rotundo éxito y ya no sabe Xochitl Galvez qué hacer para tratar de frenar este apoyo del pueblo hacia el presidente López Obrador, que le dio un giro de 180 grados a la forma de entregar los recursos a las y los mexicanos. Y es por este motivo, estos espectaculares que reveló Xochitl Galvez, que aquí tenemos la publicación, solicité iniciar de forma urgente una campaña del INE México en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales sobre el tema de los programas sociales. Aquí dejo algunas sugerencias a la autoridad electoral y ahí robándose el logotipo del INE. Y es por esta razón que Noroña y Guadalupe Tadej rompieron el silencio y le pegaron un cachetadón guajolotero. Guadalupe Tadej fue enérgica en que Xochitl Galvez pues tiene que dejar de hacer este tipo de campaña utilizando a los organismos del pueblo. Veamos el video. Lo que es inadmisible es que se confunda la imagen institucional de este instituto que debe de ser el garante de la confianza, la certeza, la credibilidad, el próximo 2 de junio, sin sentido, porque aún no ha sido discutido en el pleno de los consejeros esta petición. Yo le pido respetuosamente a la candidata Xochitl Galvez, con quien me ha tocado platicar, y creo que es de muy buen y pronto entendimiento, podamos quedarnos sólo con la petición que hizo sin presentar la imagen de lo que está proponiendo como campaña, dejarla para que sea este consejo general quien tome la decisión. Esto se desborda y esto empieza a impactar de manera innecesaria en ambas candidaturas y en la tercera, que también es Movimiento Ciudadano y que nunca hay que dejar de verlo. Sí pido mesura a través de los representantes para que hagamos llegar. Y desde aquí le decimos a nuestra amiga Xochitl Galvez que se quede solamente con el oficio en su Twitter y que de ser posible y sin atender, sin la intención de coartar su libertad de comunicación, con manifestación y estrategia política, respetémonos las imágenes institucionales, ambas instituciones de interés público, los partidos políticos y esta institución que es una institución de Estado. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Guadalupe Tadei. Y ahora escuchemos lo que dijo Gerardo Fernández Noroña, que les puso una exhibidota. Guadalupe, Xochitl Galvez, también enojada, pues compartió, lanzó esta carta en redes sociales. Xochitl Galvez, en mi carácter de candidata a la presidencia de la República y ante el uso faccioso de los programas sociales del gobierno federal en la contienda electoral, me permito solicitar primero que el Instituto Nacional Electoral de forma urgente inicie una campaña de difusión en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales con el mensaje que ya habíamos visto. Es públicamente conocido que la campaña de Morena y sus partidos aliados no se basan en propuestas o planes de gobierno, sino en dinero y amenazas para evitar que voten por la coalición que hoy encabezó. Pues discúlpenme, pero Morena no se tiene que andar sacando sangre para que la gente le crea y eso es lo que Xochitl Galvez pues no termina de entender. Escuchemos qué fue lo que dijo Noroña en el Consejo General del... Hay personas de este Consejo Electoral, doble rasero. Hablan de libertad de expresión con mucha convicción, pero cuando se trata de nosotros ya no es libertad de expresión. Yo pondría un ejemplo, pongan el nombre de una mujer que se dedique a la política, de una mujer que puede ser consejera, de una mujer candidata, de una mujer, y si yo dijera la sacaron de la basura, aquí no dirían que yo estoy expresando libremente mi opinión. Dirían que es violencia política de género, que estoy haciendo una actitud infame y que eso es inaceptable. Ah, pero si es un periodista el que le dice a otro político esto, entonces se inscribe dentro de la ética, pero además nos echan por delante el rosario de legislación diciendo ya no es tiempo, ya si nos equivocamos ya ni modo, ya lo parimos, ahora hay que criarlo. Y pase lo que pase, este órgano no puede tomar una determinación en otro sentido. Pero oligarquía corrupta no es libertad de expresión. Oligarquía corrupta es la intromisión en el proceso electoral. Bloque conservador, PRIAN, Frente Huango de Derecha. Ah, pero ellos pueden hacer un campañón de narcopresidente y no lo vemos. Veinticinco, veinticinco hashtag llevan, con millones de dólares. Narcocandidata, no lo ven. Solo falta que tengan libertad de expresión. Bueno, estos carteles con el logotipo del INE. Ah, no, bueno, es que parece que entonces, uy, qué fuerte, qué fuerte. Porque no hay una regla, no hay un criterio, no hay una línea. Se acomodan las cosas dependiendo quién las plantee. No hay un criterio, no hay una línea. Se acomodan las cosas dependiendo quién las plantee. Qué duro. Decía Santo Tomás, no, San Agustín. Yo que soy ateo, San Agustín, que el regalo de la paciencia es la paciencia. Monaguillo se sorprende porque cree que no tengo cultura de conocimiento de las religiones. Y aquí yo lo tengo que ejercer mucho, la paciencia. Tengo que dar explicaciones hasta de si voy al baño. Porque se desesperan, porque quisieran que estuviera aquí oyendo sus necedades de algunos. Entonces, si eso no es censura, no, no puedes ir a oligarquía corrupta. No, no, la Hora Nacional está apoyando, o sea, expedito, presenta Acción Nacional, una queja, expedito. Se toman determinaciones. Pero con esos no los ven, no las oyen, no las perciben, no las conocen. No prejuzgan aquí hoy. No, no, qué belleza. No prejuzgo que esto sea el uso del logotipo del INE. No prejuzgo. Yo me lo inventé ahorita. Entonces, dicen aquí los representantes, tiene seis representantes aquí en la derecha que no sirven para nada. Los oyes es de una vergüenza, de una pena ajena, impresionante, impresentables, de un cinismo feroz. Les entra por un lado el argumento y les sale por el otro. Se acomodan, pero que haya consejerías que le den aire a eso, uy, me parece gravísimo. Yo aquí reconozco cuando hay, y no porque nos den la razón o no, reconozco cuando hay un esfuerzo, hay un planteamiento que busca atender los temas, pero también veo cómo evaden, también veo ese doble rasero, también veo esa doble moral. Pues ahí está, amigas y amigos, lo que dijo Noroña y al final ustedes qué opinan, déjenmelo aquí abajito en los comentarios. Yo soy Pepe Ramírez y nos vemos hasta la próxima.